señores y señores, lo que ustedes están viendo ahí, es el compatriota, quiete ahí eso, eso si, lo que ustedes están viendo ahí, es pura buena onda para los chilenos y quedo con la vergüenza ajena, no hay nada, hace años que viví acá, este es el México parque, es uno de los parques más clásicos, hola mi gente más chida, estamos acá en la gandesa, es un sector muy acomodado de Ciudad de México, en México, estamos en Ñuñoa caminando aquí está la plaza Ñuñoa, oye bonito acá, está lindo, está bonito, sacame una foto con Betucué, puta ya empezaste con tus pedidos, siempre que uno sale de viaje con algún amigo empieza con la guay de la foto, sacame una foto que se le ocurrió que él cree que es buena y el amigo lo putea y después le dice sácame una a mí también, el cachao es stand up, ese va a ser menos chiste, no me parece chistoso, más si un comentario, es que bueno, ese es bueno para el stand up, pon cara de bío si, esa está buena, sale un poco de papá, la activé papá, la activé papá, la activé papá, si, no, se salió buena, hoy en día no voy a pedir más de una foto buena, hoy día, día lunes, hoy día llegamos, hoy día mismo nos subimos al stand up, parque español, nosotros somos fanáticos del stand up, no es que venimos a pasear, aquí va la gente trotando, a ver, a ver subirle al feed, esto es como Reñaca, esto edificio, perdón la referencia mala, pero Reñaca Viña en el 85, pero adentro se puede ver lujo, estáis mirando ese edificio, no estoy pegado al insta, viejito estamos en otro país, vos seguís con la web de subir fotos, desconectate un ratito, ahí en Beto Cuevas, estoy etiquetando a mi perro al Beto Cuevas, ese chistecito hoy día lo hago yo, toda la referencia del Beto Cuevas, es cierto que la gente se acuerda mucho de Beto Cuevas, todas las referencias a Beto Cuevas son mía, no venga, hay a decir, si vimos la ferte, pero Beto Cuevas ya, los dos son mía, apropiándose de todas, pero no me interesa decirlo, nunca dije, oye, que eran los chistes de Beto Cuevas, repartamolo, los chistes de Beto Cuevas, y nada actual, porrabuena, sígueme, seguimos acá, esta calle es como una calle, esto se me, a gente que ha ido a Buenos Aires, se parece a Palermo, la parte de Palermo de Buenos Aires, no sé si van cachando la movida, yo lo que quiero es sentarme en un cafecito cuando lleguemos al parque España, si es que tienen un cafecito aledaño, para poder escribir mis chistes, si es que lo voy a pasar, lo que pasa, se puso boomer usted, vio una foto del Beto Cuevas, la subió, que clase de boomer fue esa 5 segundos de boomer, está abajo, tuviste 30 segundos de boomer o rea, se emociona, a ver si la gente que vio este live, alcanzó a ver la foto y dijo, que huele parece, que le va a ser Luquita, vio una foto del Beto Cuevas y la subió, oye, acá está bien bonito, mira la copeducha, cuando estés en otro país veís tu banco y te emocionais, era para historia, nunca fue de comunicación, era para historia, para historia estaba bonito, igual ustedes saben chicos que, chicos, a mi no me importa lo que se suba, yo no tengo mucho respeto a las redes sociales, yo subo cualquier weá, nunca la pienso, estaba en el parque España, pero no saben lo que pasó, que no lo pude grabar, me acabo de quincear la pata, me doblé el tobillo clásico, y acá el señor Lucas Pinoza me trató de perquinazo, chuche de tu madre, es que te creí, tira la cara, un perro culiao, tira la cara, saco weá que venía a tratar de perquinazo culiao, no, porque ahora que te he hecho la foca, ahora que te he hecho la foca, te quedes callado, pero ahí vamos a ver, mira están boxeando, yo que le pego el boxeo, digo el tiro cual le pega, me pongo los guantes y le pego a todos estos malos culiao, es que queréis un bar o un café, yo prefiero un bar, también me ha lo mismo, algo para relajar, weá a mi se cagar la pata, ¿con qué chiste hay a partir hoy día, perquinazo, con el perquinazo? No, con uno que tengo de los crossovers, cuando la gente, como que se junta a alguien con una cosa, ah si te lo he escuchado, es bueno, es bonito, más que bueno, me voy a tomar 5 minutos contarlo y me van a tener que bajar, yo voy a partir con, ustedes son pareja, ya un poco, ya hay, después a que te dedicas no, no, lo voy a cortar ahí, no, pero como lo hago yo, si hacer eso bien, bueno no vimos nada de Parque España, porque no salió la función y nos ponemos nerviosos, hacer estandar por un lunes y que te vaya mal, no es bonito, weá, pero también nadie se entera, nadie se entera, pero es un putas de llegó un combo en la guapa, se te pasa el dolor, se te pasa el toque, 5 minutos, un shopping se te pasa el dolor, acá hay un teatrito, mira, el círculo teatral, acá soy yo, y acá venderán algo para tomar, la mascarilla maestro, estamos en el círculo teatral, parece que se infiltró, voy con él, gracias, pase, pase, no, está aquí, está aquí, no, quería interrumpir la clase, no, están haciendo montaje todavía no, que acá hacen, obras teatro, presentación de libros, y ya hemos tenido, este, ¿estand-up nunca he hecho? ¿estand-up normal, perdón maestro? no, no, estándar empaña teatro, el estándar nos hacen el teatro y no, acaban de abrir ahorita, como para stand-up comedy, es patriotismo casi esquina con, ¿cuándo tienen función acá? si quieren venir hoy, hoy no podemos, pero durante la semana, no, no, entonces nunca más, pregunte justo, no se puede, no, hoy día no podemos, pero el próximo lunes podemos venir, sí, claro, en esta obra es cooperación voluntaria, pero esta es dirigida por ti, entonces venimos a esta, porque ya hablamos contigo, ¿cuál es tu nombre? Víctor Carpinteiro, muchas gracias, muchas gracias Víctor, chao, estén bien, próximo lunes venimos sí o sí, no sé que tú no querías estar ahí, pero bueno, si aquí, espérate, espérate, ¿qué dijiste? que no querías estar ahí, que estaba en cómodo, porque querías ser chistoso, porque como estás grabando, querías ser chistoso, y le pregunté si era el director, todo lo cual, vos te tiraste a canchero, te vi, y dijiste quiero ver, llegaste, viste los alumnos y ahí quedaste, no, lo que pasa es que yo fui a hablar con él, pero no como el chistoso, oye, hay nada que ver en el stand-up, en el teatro, y te dan un comentario, pero el único chiste que hizo funcionó, yo creo que él te fue oído a ti, que fue otra cosa, te dijo, hoy día no podemos, entonces nunca más, y yo me reí de su chiste, que fue mucho mejor que en los comentarios, mira, la gente va a juzgar acá, que yo tuve mucha más conexión que tú, tú fuiste incluso pesadito, ¿cómo va a ser pesado? el güey te estaba diciendo la dirección, y le dijiste, ya viste, le pegaste un palmazo en la espalda, le pegaste un palmazo en la espalda, pero por qué, al director, no era un perro, le tiré un champion al suelo, le tiré un poco de champion, no viste, yo saqué de mi bolsillo y un poco de champion, no te va a permitir, ¿qué le hacían los directores? no, no sacaste nada, no, no, no sacaste nada, nos fuimos para otro lado, y no, me repasaba ni un chiste, no va a ir como al pico, ¿qué hora es? son las 6 y media, te acabo de decir, son las 6 y media, hoy va a andar con la maña, es que voy a quedar como tonto, yo soy muy simpático, no, porque es mucho rato, yo soy de historia de 15 segundos, no debes tener que estar todo el rato, ah, porque aquí vemos tu verdadera personalidad, al Víctor lo palmeaste, pero le tiré un pedigrí, estamos con Chonomario, y voy a ir como media hora dándome vuelta en esta weá, acabamos de pasar, es que grabáis cuando te conviene, porque acabamos de pasar, le daban 3 caballeros, sentados, que claro que calzaban más con tu, con tu fecha de nacimiento, pero, yo quería ir a un lugar con onda, pero deja grabarte para que se te vea la onda, se me está viendo, ¿cuál? la onda, la de Stroke, Stroke, el rey, llévatele Stroke, que bueno, pero la palmoteada se la puse yo, no, buena, buena palmoteada, mira, ahí está, mira, todas esas luces que se ven, todas esas luces que se ven, todas esas luces que se ven, luces de fiesta, acá el paso de cera, corre con el chato de tu mare, los caballeros están para allá, es que no me dejís solo, me da miedo, los caballeros están para allá, oye Stroke, esta prendido, oh, igual me dan ganas, sacar a bailar acá, lo ha listo fuerte de estar leyendo, vos me prometiste una más prendida, el lunes se queda lo mismo, si, todo igual, vos querés un prostíbulo, oye Stroke, no, te digo café, no, es que yo quiero un chop, allá, ese es de chop, pero vos cruzáis la calle así, a los choros, a los choros, eh, ahí te quediste tú, mira, el acerrín, Lucas, el acerrín es de chop, estás haciendo yoga ahí, ahora me van a sacar una foto, a mí en este, las weas que crecen, la vergüenza que crecen, acá, es que no te copitas, no, no te copitas, o sea, venden copitas, si, 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 aquí estamos con la madre, andamos con la Osmo Pocket, en, Chemo Vlogger, están cerca, pero, me imagino que son, huele la pinza hueva, el mío era, la salsa 2, la tuya es verde, es verde, es verde, hola, 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 he visto el papelón, que me hizo pasar, con un agente de teatro, este, teatro, yo quería conversar, como estaba grabando, quería ser chistoso, podía como conversar normal, y yo como, oye, que lindo el teatro, cuánta gente cabe, y yo por ahí, ¿sabes lo que hizo? dijo, ¿puedo pasar? si, le dijeron, este bueno cachero, viene como unos actores adentro, y cuando va, y ahí así como, hay que dar la puerta, no, pero si, nada que, entré, entré, todos montando, me dijeron, paso, paso, con la cámara ahí, oye, y acá, lo he grabado todo el rato, lo he grabado todo el rato, dice, la pena lo pesado que es, y dice, cortalo, eso es muy pesado, está bueno, así que, y esta la puedes conectar al celular, y si esta, si, si, hay pocas instancias, donde puede quedar grabado, lo simpático que soy, mostrando interés, parece estúpida, oye, ¿cuándo la contaste? oye, que buena se va al celular, buena comedia, buena comedia, que se está haciendo aquí, ya veremos al rato, si, solamente al conversar, porque arriba del escenario, donde no nos conoce nadie, es lo que sentía yo allá, que decía, dios mío, no me van a entender, esto no va a funcionar, no hay un open mic un lunes, esa vea de, pero viste el bar, no, se ve súper bueno, porque el bar se ve bueno, estamos listos, es que el bar sí, se ve bueno, como que, eso es peor, como que, llegamos al bar, llegamos al bar, como están los nervios Ignacio? bien, bien? bien, tú estáis toda relajada, porque estáis en casa, yo no soy necesariamente relajada, porque también tengo a probar material, pero estoy, mucho más emocionada, de verlos a ustedes, fracasando, y lo único que, estoy pensando, ahora está diciendo, mira todo lo que, todo lo que yo sufría, no lo van a sentir, bueno ya estamos, en las mesas de pool, esto es una, donde vienen a jugar pool, y además nos vamos a presentar ahí, me responde a mi sinesta, o no! se está, se. automatically está basado, müda! está basado, se tiene acá, возможно, pecado otra vez, tampoco, perfecto, mí? aplauso, buen aplauso, entonces, podrás mantenerlo, poderlo de subirse, poder mantener la disposición Aquí fue donde actuamos, ya se acabó, por supuesto el día del lunes están aquí los chilenos pegados, los chilenos están pegados, estamos pegados acá, y no, 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 estamos haciendo vlog, y estamos haciendo vlog, el Luisito no comunica, ¿Cómo comunica Melonia? Oye, este Luisito Diarrea, este nuevo canal de YouTube que está rompiendo los dedos, Luisito Diarrea, Estaba aquí con la Lexi para el Patreon, estuvo buenísimo el show, ¿Qué te pareció el show? Muy bien, nos fue súper bien a todos, yo creo que tú fuiste la mejor del show esta noche, ¿De hoy? Gracias, tú sabías, yo me sentí muy bien, muy bien, muy confiada, creo que funcionó bien, Pero es que después de ver a tantos novatos que están solo congelados en el escenario sin saber qué hacer, uno se sube y dice, Michael Jordan. Pero también, ¿sabes lo que lleva Che? Es como una cosa de la voz, igual, es como la presencia, ir, la voz, como los que no saben, los que están así, están congelados, así. ¿Cómo estuviste tú, como los santistas? Bien, hice una prueba, la mitad español neutro, la segunda mitad. Disculpa, está diciendo una nota para el CNN. Concluí que tampoco funciona, o sea, igual la gracia es que hables como tú, así muy neutro. Claro, que seas tú, que seas tú, es importante. Pero también, si hablas muy chileno, cae en riesgo de ser el chileno con sus locuras chilenas, y eso no me agrada. No, bien, no sé. Sí, yo cae en eso. No, no quería decirlo. No te lo podía creer. ¿Esta te la compraste? Oye, ¿este es Luisito Diarrea? ¿Esta te la compraste? ¿Esta te la compraste? O sea, es que hoy quiero ver cómo graba, porque uno igual mira la pantalla así, uno y yo, que era bien. No, no le puse el lente que tiene acá, ¿cuál era el gran angular? Que se ve todo. ¿De qué te reí con cheto madre? Que si cual era nunca. Yo cuento que los chilenas lo rompieron junto con Alexis. Alexis fue la mejor de la noche. Alexis fue la número uno, y después número dos, ustedes tres. ¿Cómo estás Carolina Cox? Carolina Cox, actriz nacional radicada en Ciudad de México. Excelente. El show, subo bien chingón, güey. ¿Yo me voy con ustedes? Luisito Diarrea de Puerto. No, si no puedo parar si soy Luisito Diarrea. ¿Ah? Gran, con mi dealer. ¿Con tu quién? Con mi dealer. ¿Dealer? Dealer, güey. No, mi dealer. Ah, chucha. Aquí está Luca con su dealer. Ah, ya. No, si es director. ¿Usted tiene una cámara? Sí. La tecnología está para ti. Sí, mire, tú querés director. La tecnología está para que no me quede atrás. No, no, mamá. Entonces esa güey es del 80, un sábado gigante. Sí, 6 milímetros. Chao, gracias. Chao, chao. Ya, nos vemos mañana entonces. A ver, no lo que quede. Chao, Alexis. Bueno, va a Perú, no. Oye, pero Lucas, ¿estás de ahí solo? No, no. Sí. ¿Ya? Yo voy con ustedes, pues sí, yo vivo con ustedes. Pero nosotros nos vamos a tu casa. Ah, vamos. Vamos ahí, con ellos.